¡Suscríbete al canal! Bueno, éramos 16, pero se salieron 2 Porque se les cayó la partida Güey, los está tumbando mucho, eh A mis camaradas, no sé qué pedo, pero Hay que revisar conexiones, hay que revisar Uy, 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 uy Vale, chicos, vamos rápido, vamos rápido Porque aquí se junta el desmadre Pero sí, chicos, hay que checar bien las conexiones En sus casillas Hay que checar bien, eh Obviamente los servidores también están mal, no te digo que no Pero bueno, casi me cae ¡Eh! Por Dios Por Dios, que julgue real, eh Que julgue real, pero no solo eso, que tiene poderes hasta en los ojos O sea, güey, ¿qué pasó ahí? Güey, ¿qué pasó ahí? Güey, te juro que... Vale, mira, ya está, ya está, ya está Yo siempre quiero encontrar una explicación lógica a lo que veo Y no, o sea, no hay nada lógico en esto Ya está, y puedo vivir sin ello Sin saber qué pedo pasó Ya está, hermanos, güey, doceavo, eh Quítate, güey Me espantó ese güey, te lo juro Me espantó ese güey porque sentía que me iba a matar Vale, vamos rápido, vamos rápido con el Hulk Nada más que ese es el Hulk El Hulk que no tiene comida, ¿no? Porque está un poquito flaquito Pero bueno, a lo mejor Hulk se quiso poner un poquito más delgado Y bueno, pues... Oye, cada quien, ¿no? Cada quien le gusta... Cada quien viste o cada quien es como le gusta hacer Y ya está, no vamos a cuestionar nada, por favor, hermano Vale, vale, vale Bien, bien, bien Bien, ahora sí, a joder a los primeros Que es el señor J. Ivan A ver, señor J. Ivan Señor J. Ivan Señor J. Ivan ¿Dónde está mi carnalete? J. Ivan, J. Ivan, J. Ivan, J. Ivan Vale, son estos, son estos, son estos Adiós Y adiós Y adiós Ay No, ya no jodía a nadie más Vale, vale, vale Frena, frena un poco, frena un poco, frena un poco Y nos vamos Vámonos, chicos, vámonos, chicos, vámonos, chicos Vámonos, chicos, vale Vale, voy 19, pero aquí reaparecieron varios autobuses Así que no hay pedo Vale, pero bueno Van a venir un chingo de coches rampas todavía A jodernos Vale, se cae un autobús ¡Eh! Pero se cae otra vez Ya se había caído ese güey ¿Por qué se cayó doble vez? ¿Vieron que se había caído justo antes de voltear la cámara así? Se había caído, güey, se había caído Vale, pues yo no sé Este es el primero, ¿eh? Ese era el primero Vale, vale, vale Vamos, derrapamos un poco Y nos vamos, chicos Vale, vamos con la camioneta esta Vamos con la camioneta esta ¡La popa peg! ¡Otra vez la popa peg va primero! Ese güey es un crack, ¿eh? Ese güey viene con todo ¿Por qué Javier Lash se decidió morir? ¿Vieron cómo se decidió matar? Eh, zombie, 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 bro Zombie, 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 bro Zombie, ¿me quieres o no me quieres, bro? ¿Dónde estás, bro? Vale, se mató No sé cómo la gente se está matando, ¿eh? ¿Qué está pasando, güey? Está muy raro los servidores de Rockstar hoy O sea, güey, ¿viste cómo ese güey se suicidó? ¿Cómo un güey se suicidó en frente de mí? Lento, lento, lento Y se mató ¿Por qué pasa eso, güey? O sea, de verdad, ¿eh? De verdad, está muy raro eso Pero bueno, chicos Es que hace rato jugamos una carrera En donde íbamos con R ese bandito Y, pues bueno Eh, pasó que yo iba primero Y terminé primero Pero al final resulta que no Resulta que terminé segundo Porque hay un güey que me ganó Eh, y no entendí No entendí qué pasó Vale, el señor Robs va primero Por cierto, esta actividad es de Robs, ¿eh? Por si no lo había dicho Creo que no lo había dicho Esta actividad es de Robs Vale, hay mucha gente que se está saliendo Pero es por lo mismo De que se les está cayendo a los servidores Están muy mal los servidores de Rockstar, ¿eh? Están muy mal los servidores de Rockstar De verdad Lo digo de verdad De todo corazón Señores de Rockstar, por favor Si no van a arreglar los servidores Está bien No hay ningún pedo Pero metan ya el pinche GTA VI, güey Porque ya esto ya está muy cabrón Ya no se puede jugar Ya el GTA V online Es injugable, güey Es injugable Ya no se juega bien chingo Como antes, güey Que cabían los 16 Y los 16 terminaban la carrera Ya no se puede, güey Vale, cuidado, ¿eh? Los coches pinches van a venir por mí Pero lo que vamos a hacer es esto Es esto Vale, vale Menos mal que el coche rampa estaba ahí Va a joderlo Vale, vamos Uy, 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 uy ¡No! ¡No! Vale, no sé cómo sobreviví Rápido, corre Ruiz Corre No, 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 no Uy, cómo me cagué Cómo me cagué, ¿eh? Cómo me cagué, señores Vale, pues vamos, ¿eh? Vamos a darle con Tokio Vale, vale, vale Vamos Fua, hermanos Vieron Estuve a nada de caerme, ¿eh? Estuve a nada de caerme De verdad, de verdad, de verdad De la buena Vale, cuidado No me quiero chocar con nadie Porque no No merece la pena chocarme Voy primero Y eso me gusta Eso me encanta Vale, vamos con camión de bombero, ¿eh? Aquí no me pueden hacer mucho Estos güeyes Aunque, bueno Con el vigilante No sé hasta qué punto No me pueden hacer mucho, ¿eh? Vale El señor Robs Va segundo, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Vi ese güey que venía por mí Sabía que ese güey venía por mí Vale, pues cuidado, ¿eh? Va a venir ese güey Increíble Increíble, güey Increíble Con esos güeyes Venían por mí Ah, pues aquí me van a empatar, ¿eh? Aquí me van a empatar Fua, Robs Se ponen primero Por favor, tínenlo O sea, sí me tiraron a mí Todo Pero ya El primero ya es ese güey También hay que tirar a ese güey Vale Este camión, pincho No me conviene que se haya caído Porque ahora va a reaparecer Por favor, tiren al primero, güey ¿Qué pasó con el primero? No lo han tirado, güey Ah, espérate Pero a mí sí me van a tirar Vas a ver Vale, pues no me tiran, ¿eh? No me tiran Por alguna razón De la vida De la life Vale, vamos Vamos con el T20 Con el poderosísimo T20 Vale, chicos Aquí tengo el tercero Ahí está el tercero, ¿eh? Ahí está el tercero El señor The Killer Vale, pues tenemos que ir por Robs Como de lugar, ¿eh? Como de lugar Tenemos que ir Por el señor Rofitos Vale, cuidado Con estos bomberos Que esos Esos camiones de bomberos Son muy duros, ¿eh? O sea, es muy difícil Vale, vale Por favor, agarre, puto No lo agarre, ¿verdad? No, no lo agarre Fue, hermanos Pues se complica, ¿eh? Se complica la cosa Vale, pues vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Ya es Ya habremos acabado La primera vuelta, ¿eh? Llegando ya Vamos a acabar La primera vuelta Así que rápido, chicos Rápido, rápido Hay que darle 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 Aquí va el segundo, ¿eh? Pero el primero Sí que se nos ha escapado Un montón Vale, vamos Perfecto Y nos vamos, chicos Y nos vamos El primero sí que se nos ha escapado Un montón, ¿eh? El señor The Killer, Leonel Vale, vamos rápido Vamos rápido ¿Ese era The Killer? No Vale, The Killer apenas viene ¿Con qué viene? Vale, vale, vale Viene con... ¡Eee! ¡Este era! ¿Ese era, güey? ¿Era el camión pincho, güey? Sí, creo que sí Era The Killer, Leonel El camión pincho Ah, no, no era No era, no era Vale, pues hay que tener cuidado, ¿eh? ¡Brother! Y encima se cayó el camión pincho, güey O sea, uf No nos va a dejar pasar, ¿eh? No nos va a dejar pasar Hermano, déjame pasar ¡No! ¡Wey! ¡Pero por Dios! Está cabrón Está cabrón la cosa Vale Rof Vale, esos son las furgonetas Son los primeros Vale, vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Que tenemos que empatar a esos güeyes Ahorita que nos toque el camión pincho Ahora sí a darle con todo A esos güeyes, ¿eh? Ahora sí que nos toque el camión pincho Le vamos a dar con todos esos güeyes Vale, vamos Vamos con la furgoneta Perfecto No deben de estar tan lejos los güeyes Vale, viene Rofs por ahí, ¿eh? A ver si lo puedo tirar ¡Uy! Vale, vale, vale Estuvo nada de no pasar, ¿eh? De no pasar ese güey Vale, sexto lugar, ¿eh? Sexto lugar No sé cómo voy a terminar esto Pero seguramente muy mal Creo que sí Creo que va a terminar muy mal Demasiado mal, yo diría Fua, hermano Mira la popa Que en algún momento estuvo Primero, ahora va último, güey O sea, de verdad Este cara a cara es para Matarse de los De jalándose los pelos, ¿eh? Porque de verdad, güey O sea, es un cara a cara Súper extremo O sea, o puedes ir primero De un momento a otro Pasa hasta último, ¿eh? Vale Vamos Eh, pero agarra Agarra el punto, hermanito Agarra el puntito, hermanito Vale, cuidado, ¿eh? Fua, 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 fua No sé cómo esté el final Vale, vienen con coche rampa Ya, creo Les toca Sí, les toca coche rampa, ¿eh? Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Van Ahorita nos toca coche rampa Entonces Entonces Va a estar bueno Porque se la podemos liar A los primeros Pero todo está En que lleguemos ya Hermano Vale, vale, vale Vamos Ahora sí Vamos con coche rampa Ahora sí Atentos a los primeros El señor Robs ¿Dónde está? Todavía no viene, ¿eh? Ahí vienen, ahí vienen Son los autobuses Adiós A uno Por lo menos Ojo Uy, ya no pude Porque estaba volando Vale, vale Pero a estos sí me los echo A estos güeyes sí me los echo Vale Vamos, vamos, hermano Bien, bien, bien Bien hecho, bien hecho, bien hecho Vale, ahora lo suyo sería Que los coches rampa Siguieran jodiendo a los autobuses Y tratar de que a mí No me jodan O sea, voy a tratar de esquivarlos Con todo mi corazón Pero bueno No sé si eso sea posible Vamos Uy, un camión volteado ¡Ese güey se bajó! ¡Ese güey se bajó del autobús! ¿Cómo puede hacer eso ese güey? ¿Vieron cómo se bajó del autobús? O sea, estaba volteado el autobús Y se bajó ese güey como si nada Como Juanito por su casa, güey Increíble Increíble Pero bueno, chicos Da igual Vamos a ganar esto, señores Vamos a ganar esto Por mis huevines Que se gana esto, eh Voy segundo El primero es J.I.Van Así que J.I.Van Ahorita nos va a tocar Camión Pincho Y seguramente Se la vamos a poder liar Vale, vamos rápido Vale, vale, vale Aquí va el primero ¿Es Robs el primero? Vale, es Robs el primero Es Robs el primero Perfecto Eso significa que tiraron J.I.Van Mira ese güey Mira ese güey ¡Ey! Otro que se baja ¡Hay otro güey que se bajó! ¡Hay otro güey que se bajó! ¡Eh! ¿Pero qué están haciendo, güey? ¿Por qué se bajan? ¿Y cómo lo hacen? Ve ese güey que está abajo ¡Mira, mira! ¡Lo atropillan! ¡Lo atropilla la Popopig! Increíble, hermanos Vale, pues bueno Aquí estamos, eh ¡Uy! ¡Uy! Cuidado, hermano ¡Uy! ¡Uy! ¡El desmadre! ¡Uy! ¡El desmadre! ¡Uy! ¡El desmadre! ¡Por favor! Vale, cambió un pincho, eh Vale, agarramos el punto Mejor que ese güey Vámonos, hermanos Vámonos, 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 vámonos ¡Fua! No sé si me convenga ir primero Porque ese güey me va a joder El Rops Hay que tener mucho cuidado, eh Hay que tener mucho cuidado Sobre todo cuando regresemos Porque, hermano Yo no te la quería liar Yo voy por mi carril, güey Y yo no podía doblar mucho Vale Vamos Perfecto ¡Uy! Estuvo cerca ese güey De joderme Vale, chicos Vamos rápido, vamos rápido Porque Siguen llegando la gente Con camiones pichos ¡Ey! Ese güey Con un toquecito me La dio el cabrón Vale, vale Vamos bien, vamos bien, vamos bien Tranquilo, hermanos Voy detrás de Alain Por favor, dame Rebofín del Ricolín ¡No puede ser, güey! ¡No puede ser! Yo pensé que ya la iba a liar Pero Que ya la iba O sea, que la iba a librar Pero No, no lo libré Fua, hermanos Complicadito esto, ¿eh? Complicadito, señores ¡Ey! Es por acá Fua, que casi me comía eso, ¿eh? Vale, chicos Pues está jodido, ¿eh? Mientras no tiran a los primeros Vale, se cayó uno, ¿eh? Se cayó uno Me pongo segundo, ¿verdad? Ah, no Pues no fue de los primeros El que se cayó Por favor Vale, bien Vale, bien Vámonos con Turbo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Si pueden tirar los primeros Sería maravilloso, maravilloso Bro, soy Francois Hermano, quítate Vale, se cayó un güey Que no era mi intención tirarlo Ese era primero, ¿verdad? Estos son los primeros Son los primeros los bomberos Los camiones de bombero Le metemos a este güey Su buen golpe Vale, lo empujamos para allá Y nos vamos, chicos Y nos vamos con camión de bombero, ¿eh? Nos vamos ¡Eh! Pero frena, bro Pero frena, bro Vale, vamos rápido Vamos rápido Quien llegue regresa Quien llegue regresa Güey, obvio Solo es ir y regresar ¿Eh? Jota, iban por ahí El primero es Rofs Viene para acá, ¿eh? Todos atentos a Rofs Todos atentos a Rofs Hermano, no te me metas, güey Voy a estar atento a Rofs Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Vale, lo tiran, lo tiran Lo tiran, lo tiran ¡Brother! Está tonto el Daniel, bro Está tonto el Daniel Hermano, que estás tonto Hijo mío Que quiero tirar a los primeros Vale Hay gente tonta Hay gente tonta De verdad En la cabeza No sé qué tienen Pero cerebro no Vale, chicos Pues bueno El primero es Eh Bueno, el primero es Nadie Porque me acaban de tirar, güey Increíble, hermanos Se vuelve complicado, ¿eh? No, ya quedó primero ¡Jota, iban, güey! O sea Tiro a Rofs Ah, no, tiró a Rofs No, no, no Ganó a Rofs Vale, pues nada Vamos a quedar cuarto, ¿eh? Porque ya el tercero También ya acabó Fue, hermanos Si ese güey no me hubiera chocado Hubiera intentado tirar A todos los primeros Que me Que faltaban, ¿eh? Pero bueno ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! La Popa Peck, güey Se me metió Pichimato Pues no quedó cuarto, ¿eh? Quedó Ah, sí, sí, quedó cuarto Quedó cuarto Porque este güey no creo que me alcance O quién sabe, ¿eh? Nunca digas nunca Vale, chicos A ver, por favor Quiero llegar ya Vamos Vamos Vale, la Popa Peck Venía por ahí de nuevo Y pues nada, chicos Vamos a quedar cuarto Y ya estaría Y ya estaría, mis hermanos Pero bueno, chicos Pues esto lo vamos a dejar por acá Espero que les haya gustado Si les gustó Ya saben, pueden agarrarme un like Suscribirse al canal si no lo están Y nos vemos en el próximo capítulo, compadres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.